¡Qué buena esa, eh! Sí, pero por eso también te da el gran. No, por este no da el gran. No, no da fuego, señores. El señor Slots TV. No puede ser, porque es mi hijo del 13. El nido es lo de todas. No entra la jugada. 31. Y suscríbanse. Carlos. No, no, no. No, no, no. 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 Gracias. La mano elegida, señores. Ahora sí, aquí lo tenéis. Ahora la tenemos, señores, en el número 2. Pero sobre todo, suscríbanse, hagan like, compartanlo por vosotros, señores, por vosotros. 27, rojo, y pari pasa. Hagan fuego, señores. Otros 50 euros. Mis números ha ido por ahí, todavía. A ver, sube de parío. Ahora la tenemos, señores. Número 4. Se para, se para. Al último, macho. Sí, sí, sí. Número 0. Ahí había salido bien. Chúbale para arriba, a ver. Puede ser, ahora sí. Sí, ahora sí, caba hoy. No te pases al último. Mira, si queda rabia. Ahora sí, un fin. Todo lo largo. Chúbale para arriba. Nada, ahora sí, si quieres. Nada, imposible, chico. No quiere pagar, señores. Sí, es imposible. Así que compártanlo. Ayuden a los demás. Compartir es vivir. Venga, señores, por vosotros. No quiere pagar y estamos aquí por vosotros. Por vosotros, señores. A 4. A 4. Creo que hay que salir de otro. Sí, mira, a 4. No, 32. Ahí sí que están. Otro. Tres, pero. Tres, pero no. Sí. ¿O no? Sí. Y creo que sí, en serio, por el 30. Sí. No quiso, señores. Se feina de última. Denle like. 100 euros por vosotros, señores. 120 euros. Vamos con la última. La cifra. Se ha acabado. Se ha acabado.